Domingo, 20 horas. Jack se las rebusca actuando en bares de poca monta. Un viejo amigo le propone una noche usar a su bella esposa para chantajear a un millonario. La suerte nunca ha estado de su lado. Terrence Tapp y Aitana Sánchez Guijón en Ni el tiro del final. De Juan José Campanella. Adaptados. Cine y literatura. El domingo a las 20 horas por Inca TV. Donde vos estás, el cine llega. El domingo a las 20 horas por Inca TV. El domingo a las 20 horas por Inca TV. El domingo a las 20 horas por Inca TV. El domingo a las 21 horas. De Juan José Campanella. A las 20 horas.